El amor en sus brazos 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 Y entonces lo novedoso de todo esto Es que no es una línea telefónica Ni es un hospital al que tenga que acudir Está en la web La idea fue hacerlo precisamente porque La gran mayoría de los jóvenes Se comunica a través de la web Por hoy el mundo está globalizado Un chico que tenga problemas Un jovencito que tenga problemas No va a ir a un hospital ni va a llamar por teléfono Va a estar conectado a una web Y bueno En uno de casi todos Mis blogs y mis páginas Tengo la promoción Digamos el linkito En el cual se entra Y la gente se entera perfectamente De que está en idioma inglés Entonces mi proyecto Por ahí Hacerlo sería interesar A la gente de acá Psicólogos conozco montón Psiquiatras también Asistentes sociales Crear algo similar acá Estar con ese modelo Que parece que está dando bastante buenos resultados Yo creo que sí Y que no hay Porque este site es en habla Como es en habla inglesa Y especialmente norteamericana Claro, es un problema Hay que traer claro Claro, entonces Porque no todos los chicos que están hoy por hoy Tienen la suficiente educación No, aparte en ese momento En ese momento de desesperación Acudiza el problema paterno Aparte Lo que más referencia te da Y bueno, es cuestión Se me ocurrió ahora A principios de enero Como no tengo nada que hacer No, pero está En realidad Lo que hablabas de las empresas Más que nada Hablando Directamente Las empresas Tienen la obligación De volcar a la sociedad Sí, digamos que sí Una partecita Porque le deben mucho Y nosotros los profesionales también Todos tenemos Quienes pueden dar algo Más allá de que se pueda Por el lado económico O profesional Es una parte bastante Sencilla En cuanto sería la instrumentación Sería un lugar físico Con unas 106 terminales de computadora Y bueno Gente preparada Online Para que el que esté desesperado Tenga la cobertura Bueno A ver si por medio Si alguien escucha Y... Si por medio Esta radio Y este programa Se escuchan en todo el mundo Así que... Que se pongan en contacto Este... Y mirá Yo te doy El blog mío es Overear ¿Cómo suena? Overear Punto Wordpress Punto Com O sea HTTP www.op2.w barra Overear Punto Com Eh... Perdón Wordpress Punto Com CINICIó Gracias por ver el video.